Sobre su propuesta de cambiar el nombre a lo que es el Parque Lineal de Rígito por Johnny Ventura, ¿qué puede decirnos al respecto? ¿De dónde viene eso? Mira, es una iniciativa que vamos a impugar por ante la Honorable Sala Capitulada del Ayuntamiento de La Vega y apelamos a la buena sensatez de nuestro Honorable Síndico, el Ingeniero Premi Cruz, a los fines de que ya una vez probada la convivencia de Juan de Dios Ventura, cariñosamente Johnny, en la ciudad de La Vega, desde muy pequeño está su alta de bautismo, su alta de nacimiento. Nosotros vamos a proponerle a esta Honorable Sala que el Parque Lineal, que no tiene nombre, se le ponga el Parque Lineal Johnny Ventura, hacer homenaje a un grande, no de la música, a un grande, entre los grandes de la República Dominicana, que por demás debe ser declarado un hijo distinguido o un hijo meritorio de la ciudad de La Vega. Hay opiniones que versan sobre el que ya tiene nombre el Parque Lineal. No existe una resolución municipal que le haya puesto nombre de cualquier otro ciudadano a esa zona de La Vega. Y la única entidad con facultad legal para poner un nombre es la Sala Capitulada de los Ayuntamientos. Por ya de consecuencia, nosotros estaremos en la próxima sección como ciudadanos. Ya tenemos el apoyo de varios servidores quienes se han comprometido con nosotros a apoyar esta iniciativa y queremos que los veganos seamos parte y le honremos la memoria a un hombre que dio mucho por la República Dominicana. Pero supuestamente la avenida tenía el nombre de un sacerdote. Es que la avenida es una cosa y el Parque Lineal es otra. La avenida es la continuación de la Peralta Michel que llega desde la Juan Rodríguez hasta la Perla Rivera. Esa avenida nueva que se hizo, donde se piensa incluso colocar un busto de Juan Antonio Flora que nosotros apoyamos. Y otra cosa es el Parque Lineal que inicia en la Juan Rodríguez en el Puentecito y que termina en la Carvalita. Es una obra artística, yo digo un artista, pero hay otras opciones. Lo importante es que los veganos estemos presentes y tengamos presente la memoria de un hombre que vivió aquí, que se desarrolló aquí y que por demás sus lazos, sus necios están aquí en la avenida. Gracias.